Mañana miércoles, ombliguito de semana, no se puede perder de mañana. Mira, hoy se me olvida el ombliguito a mí. No te voy a perder de mañanazo porque viene mañana Santinario a hacer cositas manuales y será nuestro momento de reflexión de señoras, no se lo pierda. ¿Qué más tenemos? Miércoles de ejercicios y una vez más está Luis Arabia para darnos los mejores tips haciendo cosas en el gimnasio. Y el miércoles de cerditos porque también viene Chino a prepararnos una deliciosa receta para comer y comer. ¡Qué cosas! Pues bueno, todo esto y muchísimo más el punto de las nueve de la mañana que lo sabe aquí por Telemark.